Pero el tratamiento nutriológico, como les menciono, pues es la base de todos ellos. Hay que recalcar que en el caso de los mexicanos, tenemos una alta prevalencia de hombres y mujeres con talla baja, que esto lo podemos definir en el caso de las mujeres con menos de 1.50 de estatura y los hombres con menos de 1.60. Y en este caso, bueno, los criterios cambian y se vuelven más estrictos. Y entonces, una mujer con talla baja, pues si tiene un índice de masa corporal mayor a 25, pues ya estaríamos hablando de obesidad y mayor a 23 ya de sobrepeso. Que como vemos, pues es diferente que alguien que tiene una talla normal. Hablar de obesidad es un problema muy complejo. Este es el modelo ecológico que me parece que es bastante adecuado. Es solamente una estrategia para explicar esta complejidad de esta patología. Y bueno, tenemos algunos componentes que son inherentes al huésped, como aquellos factores genéticos y biológicos, ajustes fisiológicos que se llevan a cabo en los individuos. Y los factores ambientales, que en este caso sabemos que son muy importantes, tanto físicos, económicos, socioculturales, etc. Finalmente, pues todos van a desembocar en dos grandes vectores, que son los que nos van a llevar a la ganancia ponderal. En este caso, que es la actividad física y la dieta. Cuando vemos estas imágenes, pues entendemos por qué tenemos los problemas en nuestro país que tenemos. Cada vez es más frecuente, bueno, y en el mundo, pero bueno, especialmente en nuestro país, hemos cambiado nuestra forma de comer, de trabajar y de descansar. Entonces, además, asociamos a estas conductas sedentarias, como ver la televisión. En el caso de los niños, pues los juegos de video o en los adolescentes ahora estar frente a la computadora, pasan largos periodos y además siempre lo asociamos el fin de semana, nos preparamos para ver nuestra película favorita en el cine o el partido de fútbol, etc. Entonces, además lo asociamos siempre con comida. Y bueno, aquí tenemos en promedio lo que estamos consumiendo los mexicanos en cuanto a calorías, que por supuesto es mucho más de lo que necesitamos y por eso almacenamos una gran cantidad de tejido adiposo. Entonces, como les mencionaba, estos son los puntos que abordaremos durante la charla. Y bueno, para comenzar, tenemos la reducción del aporte energético, en el cual pues la mayoría de los nutriólogos coincidimos, porque va a traer importantes beneficios esta pérdida ponderal. Va a disminuir el colesterol total, va a disminuir el LDL, incrementar el HDL, mejorar la resistencia a la insulina, el riesgo de diabetes y el riesgo cardiovascular y por lo tanto la morbilidad también asociada con este. Y bueno, el gran problema es cómo lo aterrizamos con nuestros enfermos, o con nosotros mismos muchas veces. Entonces, es como les digo, muy simplista pensar de esta manera, que sólo es el balance energético. Ya vimos que hay muchos otros factores implicados y es más complejo de lo que parece, pero efectivamente nos enfocaremos a estos dos factores, tanto la dieta como la actividad física y lo que buscamos es este balance energético negativo para empezar a usar esas reservas que hemos acumulado durante mucho tiempo. Desgraciadamente, pues la principal fuente de información en materia de nutrición para nuestros enfermos, pues es la televisión, son las revistas y siempre nos enteramos de nuevas dietas, que si de la col, del genotipo, de los puntos, ahora está muy de moda la alcachofa, el aceite de semilla de uva y bueno, tantas cosas milagrosas que nos prometen que vamos a tener excelentes resultados y bueno, tenemos esto que es realmente el colmo. Obviamente, pues si tomamos cantidades extraordinarias de diurético, yo creo que es la única forma que tenemos de lograrlo. Por supuesto, tenemos también otra terapia alternativa que puede llegar a funcionar, como la acupuntura y siempre queremos una píldora mágica, que además nos permita perder la grasa corporal justo en las zonas que queremos, en el abdomen, pero que se conserve en algunas otras. Entonces, realmente no es tan fácil y siempre que oímos la palabra dieta, lo asociamos a esto, a que nos vamos a morir de hambre, nos van a quitar todo lo que nos gusta y nos van a dejar comiendo apio y lechuga y zanahoria. Y bueno, la verdad es que no es así y eso es lo que tenemos que explicarle a nuestros pacientes. Debemos tener metas realistas, entonces esto de las siete libras, pues es bastante iluso, pero el descenso de medio kilo, un kilo por semana es una meta bastante fácil de lograr en aquellos pacientes que están motivados y que quieren apegarse a un plan de alimentación. Tenemos varias alternativas, una de ellas es hacer un recordatorio de 24 horas y reducir entre 500 a mil calorías al día de lo que está ingiriendo normalmente nuestro paciente. Aquí el problema es que sabemos que no siempre dicen la verdad y entonces podemos sub o sobreestimar esta ingestión. Otra alternativa, pues es dar una dieta baja en calorías y esto estamos hablando entre mil y mil quinientas kilocalorías al día, de mil a mil doscientas para las mujeres o de mil doscientos a mil seiscientos en el caso de los hombres. Y por último tenemos dietas que son mucho más estrictas, que se llevan a cabo entre 500 a 800 kilocalorías al día. Hay una empresa en México que de hecho más o menos prescribe planes de alimentación de alrededor de 500 a 600 calorías y obviamente pues les digo, los resultados sí son evidentes, se logra un mayor y rápido descenso de peso, el problema es que no se toleran por mucho tiempo, se requieren suplementos de vitaminas porque no se alcanzan a cubrir los requerimientos de vitaminas y de minerales y puede ser muy riesgosa si no se tiene una supervisión médica. Entonces, sí es importante evaluar cada uno de los casos y darle el tratamiento que mejor le funcione a nuestros pacientes. Hay diversos estudios, la mayoría de ellos hechos en Estados Unidos y en algunos otros países, en donde han evaluado, tenemos muchas alternativas con diferente proporción de lípidos, diferente proporción de proteínas. Aquí tenemos algunas de las más populares, por ejemplo la Atkins, que sabemos que es alta en grasa, alta en proteínas, que en Estados Unidos les funciona muy bien porque ellos no tienen esa dependencia a la vitamina T que tenemos los mexicanos. Entonces, no les importa que les quiten los cereales, pero en el caso de los mexicanos, pues la verdad es que el apego no es bueno. Y tenemos aquí algunas otras alternativas, como les mencionaba, con algunas podemos lograr pérdidas de peso más importantes, pero también ahora recientemente lo que se ha visto es que incluso estas dietas que son altas en grasa, pues van a generar mayor aterosclerosis y a la larga mayor problema cardiovascular, y esto lo han visto en modelos animales. Entonces, realmente si nos fijamos aquí, están las características de todas estas dietas, que les digo, puede variar en cuanto al contenido de hidratos de carbono, proteínas y de lípidos, pero realmente las conclusiones son las mismas. Lo ideal es que se tenga un balance, si quitamos por completo los lípidos o si bajamos demasiado los hidratos de carbono, podemos tener mayores complicaciones, entonces la idea es que se trate de una dieta más balanceada y siempre considerando otra vez cuáles son los hábitos, cuáles son los factores culturales de nuestro paciente, sobre todo para lograr una máxima adherencia a largo plazo. Y aquí vemos que pues sí puede ser contagiosa también la obesidad y yo creo que más que genético, es porque comen lo mismo en esa casa y seguramente cuando abrimos el refrigerador, pues será muy diferente lo que encontremos en el refrigerador o en la alacena de estas familias. Entonces, realmente pues es importante considerar que aunque tenemos una gran variedad de dietas comerciales, pues pueden ganar y así también pueden perder popularidad rápidamente, pero lo más importante es la cantidad de energía, así sea Atkins o sea la dieta que ustedes me digan, lo más importante es cuántas calorías está comiendo ese paciente para que logremos una pérdida ponderal adecuada. Entonces, a grandes rasgos tenemos que hacer mucho énfasis en el tamaño de las porciones, en evitar la comida rápida que generalmente pues tiene una densidad energética alta y es muy difícil cuando comemos fuera de casa, pues controlar aspectos como la sal, la grasa y la preparación como se está llevando a cabo. Identificar los malos hábitos o cuáles son los disparadores del apetito. Obviamente de repente quizá nuestros pacientes nos refieren que tienen ansiedad y que en la tarde van y abren el refrigerador y se comen lo primero que encuentran, bueno pues entonces habrá que cambiar justamente lo que tenemos en el refrigerador para que en lugar de que se coman medio pastel, pues entonces se coman a lo mejor zanahoria rallada, jícama o a lo mejor incluso un yogurt light, etc. Nunca se debe estar demasiado lleno y esto es algo con lo que el paciente tiene que trabajar porque están acostumbrados a tener una satisfacción realmente excesiva, a veces hasta se sienten mal ya de tan llenos y tampoco se debe de estar demasiado hambriento porque esto es peligroso, que como les decía, ataquen el refrigerador. Les decía que es importante hacer énfasis en el tamaño de las porciones porque bueno, han crecido, este es el tamaño de la coca cuando surgió, 192 mililitros y ha crecido a 350, 500, 600, un litro, dos litros y creo que ya va como en tres litros. Las palomitas no se digan, yo creo que nuestros abuelos iban al cine y compraban palomitas de este tamaño. Ahora tenemos estas cubetas que además nos las pueden rellenar y por dos pesos también nos dan el tamaño más grande, etc. Entonces, también tendemos a aprovechar las ofertas y creer que realmente somos muy listos y realmente lo que estamos haciendo es causándonos nosotros mismos el daño. No se diga el refresco, como decíamos, ha crecido mucho y el problema pues son las calorías que también nos está aportando además y todo, las galletas, las donas, las hamburguesas. Hace poco había una promoción en Burger King que uno le podía poner todas las carnes que quisiera, entonces lo podía hacer casi que de 10 pisos su hamburguesa. El café, incluso aquí este café con leche y con azúcar son 45 calorías, pero actualmente podemos ir al Starbucks y bueno, este tiene 350, pero puede ser uno de un tamaño mucho más grande con crema, chispas y por supuesto que también contiene jarabe con azúcar, entonces no es de extrañar y si esto lo hacemos costumbre y todas las tardes nos tomamos uno, pues obviamente los efectos no se van a hacer esperar. Y les decía, pues todo ha crecido, las hamburguesas, las papas fritas, chocolates y demás, entonces es fácil entender que estamos comiendo mucho más calorías. Este es un...